Venimos de la prensa y queremos tomarle de qué escuela de rodeo son? De San Francisco González. ¿De Chihuahua o de qué parte? De Delicias. A ver, ¿la primera vez que vienen a competir aquí en Chihuahua o no? No. Bien. ¿Qué lugar ha sacado? El más importante, el relevante. ¿Qué es el lugar? Bien. Ahora va a mejorar en esto, ¿verdad? Que es el primer evento del Tour 2012. Para poner en alto a Delicias. ¿Cómo ve? Muy bien. Felicidades, ¿eh? Que les vaya muy bien.